Un Dios de amor, es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones. Te agradezco, Señor, todo lo que Tú me has dado. Y con gran alegría te saludamos una vez más, mi querido amigo y amiga de Radio Nuevo Tiempo. Qué lindo es encontrarnos cada mañana y juntos tener este espacio de fortaleza espiritual. Este espacio donde nuestro corazón colocamos en las manos de Dios. Donde nuestras actividades son puestas bajo la dirección de Dios. Soy tu amigo, el pastor Joel Flores, y tengo el grato privilegio y honor de saludarte, de abrazarte en la distancia. Y decirte una vez más, bienvenido, sí, bienvenido y bienvenida. Está comenzando el programa Hablar con Dios. Y una vez más, hoy estamos no solamente por la Radio Nuevo Tiempo, sino también este programa está siendo transmitido por la red social Facebook. Antes, antes de seguir dando detalles, quiero saludar a mi amiga con quien comparto siempre este espacio cada mañana. Y es María Belén. ¿Cómo está María Belén? Siempre feliz ella. Buen día, pastor Joel. Es una alegría estar compartiendo esta mañana junto a usted. Es martes, es 24 de enero de 2017. Estamos felices también de saber que como una inmensa familia estamos juntos a nuestros amigos. Así es. Un abrazo para cada uno en forma especial. Y es una alegría poder estar compartiendo este Hablar con Dios en vivo, pastor. Así es, María Belén. Entonces, nuestros amigos no solamente pueden escuchar. Si tienen una red, tienen Facebook, pueden ingresar en este momento. ¿A dónde? Para ver el programa. No solo escuchar. Exacto, exacto, pastor. Estamos en facebook.com barra nuevotiempo.radio. Allí ya estamos en vivo para que ellos nos visualicen, nos escuchen. También pueden comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp. Un numerito que ya posiblemente tú recuerdas, amigo, que nos estás visualizando o escuchando. Es el 0055-1298-1510-029. Recordando también nuestro blog, Pastor Joel, que es nuevotiempo.org barra hablar con Dios. Extraordinario. Entonces, María Belén, tenemos muchos medios como nuestros amigos pueden comunicarse con nosotros. Y como nuestros amigos pueden dejar su pedido de oración. Me encantan los corazones que están allí, existiendo en Facebook. María Belén, ahí estás tú, justo en este momento. Y María Belén, hoy nuestro tema realmente está imperdible. ¿Cuántas veces has llorado en la vida? Perdemos cuenta, ¿verdad? Porque siempre lloramos. Las lágrimas llegan a ser parte de nuestra existencia. Sin embargo, por más curioso que parezca, hay una bendición especial para los que lloran. Esta semana iniciamos una serie de Bienaventurados. Significa feliz. Y hoy nuestro tema será Felices los que lloran. ¿Cómo puede ser feliz una persona que llora? No te pierdas esto que después de esta música. Vamos a abrir la Biblia y vamos a ver de qué. Gracias. 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 Jesús, su sermón comenzó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Ya nosotros vimos en un programa anterior que pobre en espíritu no es aquel que carece de bienes materiales, sino aquel que reconoce su necesidad espiritual. Es decir, necesita siempre de Jesús. Reconoce su carencia. Es por eso que todos los días depende de Dios. Entonces, una persona que depende de Dios es feliz. La felicidad comienza por la dependencia de Dios. Y ahora el texto realmente es sorprendente. Viene la segunda bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Dónde está la felicidad? En el consuelo. Dice, ellos reciben consolación. ¿Quiénes reciben consolación? Para recibir consolación primero hay que llorar, ¿verdad? Ahora, lágrimas. Hoy vamos a hablar acerca de lágrimas. ¿Quién alguna vez no ha llorado en la vida? Todos hemos llorado alguna vez, ¿verdad? Tenemos muchas situaciones, muchas circunstancias, muchos motivos. Todos los días como para llorar, ¿o no es así? Claro, ahí estoy hablando para alguien que ayer sufrió una decepción amorosa. Hoy está llorando. Una mujer que es maltratada. Una mujer que no encuentra el valor en su hogar. Un varón que es desempleado y no sabe qué hacer. No tiene trabajo. Se pone a llorar. Ahora, la gente hoy llora por muchas razones. Por ejemplo, por enfermedad. Uno puede llorar, sí. Una noticia de un momento a otro que alguien da y dice, mira, tú estás con una enfermedad terminal, por ejemplo. Emotivo de lágrimas. Fracaso financiero nos lleva a llorar. Desempleo nos lleva a llorar. ¿Y qué de la persona que perdió un ser querido? De aquellas familias enlutadas. De aquellas personas que hoy acabaron de recibir la noticia de que una tragedia vino para arrancar tantas lágrimas de la familia. ¿Qué decir de aquellas personas que sufren por la pobreza, por la miseria, por la crisis? Personas que lloran todos los días. De aquellas personas que están pasando por conflictos familiares. De aquellas personas que al ver tanto desconsuelo, tanta miseria, tanto dolor, se ponen a llorar. Ahora, tú vas a darte cuenta que en la Biblia vamos a encontrar dos tipos de situaciones por las cuales el ser humano llora. Nosotros lloramos por un sinnúmero de razones. Sin embargo, la Biblia está clasificando este tipo de lágrimas en dos clases, en dos tipos. Por ejemplo, hay lágrimas por consecuencias y hay lágrimas por circunstancias. ¿Correcto? Y eso todavía no ha cambiado. Hoy nosotros podemos llorar ya sea por consecuencias. ¿Qué es una consecuencia? Por ejemplo, alguien está fumando durante toda su vida y hoy le dicen tú tienes cáncer al pulmón. Está llorando. ¿Por qué llora? Ah, llora porque Dios le está maldiciendo. No. ¿Por qué está llorando? Porque está tomando una consecuencia. ¿Correcto? Esas son lágrimas por consecuencia. Mira, ¿cuáles son las lágrimas por circunstancias? Todas las que nosotros hemos enumerado. Falta de empleo, circunstancia, el dolor por una decepción, por perder un ser querido, por conflictos familiares. Son lágrimas por circunstancias. Entonces, la pregunta que nosotros podemos hacer hoy es ¿cuáles son el tipo de lágrimas a las cuales Dios consuela? ¿O cuáles son las lágrimas que dan felicidad? Tú puedes decir, pastor, yo estoy llorando por decepción y no soy feliz. Espera, espera un momento. ¿De qué lágrimas está hablando aquí? Porque dice, bienaventurados los que lloran. Y tú puedes decir, pastor, yo estoy llorando un mes, dos meses y hasta ahora no soy feliz. Espera un momento. Jesús va a consolar a todos los que lloran, pero esta bienaventuranza es específicamente por un tercer tipo de lágrimas que aún no lo mencioné. ¿Correcto? Entonces, diferenciamos. El primer tipo es por consecuencias. El segundo es por circunstancias. Y el tercero te va a mencionar dentro de poco. En la Biblia yo encuentro a muchas familias y muchas personas que lloraron. Por ejemplo, Génesis 23.2. Encuentro que Abraham lloró tanto cuando su esposa Sara murió. Allí dice, murió Sara en Kiriadarba, allí en Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y allí lloró en su sepultura. Es natural. Esto, ¿en qué tipo de lágrima lo clasificaríamos? Lágrimas por circunstancias. Correcto. Encontramos también otra lágrima por circunstancias cuando José vio a sus hermanos. Y después de hacerle un par de pruebas, se dio a conocer y dice que lloró tan fuerte que todo Egipto lo escuchó. ¡Wow! Son lágrimas por circunstancias. Eso está en Génesis capítulo 45. Cinco. Encontramos a Neemías también llorando. Allí en Neemías 1.4 dice, yo me senté y lloré e hice duelo algunos días. ¿Pero por qué? Él estaba llorando por su pueblo. Este es un tercer tipo de lágrimas que aún no vemos. ¿Correcto? Ecclesiastes capítulo 3.4 dice, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. También encontramos en Hechos como hay personas que lloraron allí alrededor de Pablo cuando se estaban despidiendo. La Biblia también dice en San Juan 11.35, Jesús lloró. Ahora, si ves, estos hombres y mujeres, estas familias lloraron en diferentes circunstancias. Solo que hay dos personas que no lloraron por circunstancias. Jesús, por ejemplo. Jesús lloró. Jesús no lloró porque vio a su amigo Lázaro muerto. Claro, era su amigo porque después lo iba a resucitar. Jesús lloró al ver la incredulidad de tanta gente. Cuando dice que Neemías lloró, no lloró por una circunstancia ni por una situación. Él lloró por su pueblo, por las cosas que estaban ocurriendo, por la miseria que estaba pasando, su pueblo, su ciudad, por las ruinas. Es decir, esto es un lloro no por él mismo, ni por las situaciones que estaba pasando, sino por las cosas que estaban ocurriendo allá en su pueblo. ¿Qué tipo de lágrimas son estas? Antes quiero mostrarte otros tipos de lágrimas. Estas lágrimas pueden ser lágrimas de manipulación. ¿Tú ya viste gente manipulando a través de las lágrimas, mediante las lágrimas? Sí, yo conozco muchas personas. ¿Se sienten impotentes ante algo o quieren lograr algo? Lloran. Hablemos de las lágrimas de un niño que quiere que le compre el carrito que tanto le gusta. ¿No me das? Me pongo a llorar. Y muchos padres ceden ante las lágrimas de manipulación. Pero los niños no son los únicos manipuladores, no. En la Biblia encuentra una mujer manipuladora en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 15 al 17. ¿Sabes? Esta mujer usó las lágrimas para manipular. Dice así el texto. Después de siete días, la mujer le dijo a Sansón, o la gente le dijo a la mujer de Sansón, induce a tu marido para que declare este enigma, para que no te quememos a ti o a la casa de tu padre. Entonces, dice el versículo 16, lloró la mujer de Sansón en presencia de él y le dijo, tú solo me aborreces, tú ya no me amas, Sansón. ¿Por qué no me dices cuál es el enigma? Entonces, ella lloró. Mientras todo estaba en banquete, ella estaba llorando. Y ante las lágrimas, ¿qué hizo Sansón? Oh, Sansón cayó ante las lágrimas de manipulación de una mujer y declaró el enigma. Es decir, las lágrimas no siempre es el sinónimo de una circunstancia, de una situación, de un dolor. También se usan lágrimas para manipular. ¿Te acuerdas tú de aquel evento o de aquella situación donde el pueblo israelí estaba allí en el desierto? Y de pronto, todos empezaron a tener un deseo. ¿Deseo de qué? De comer carne. Carne en el desierto. El libro de Números dice que todo el pueblo lloró y lloraba. Decía, queremos carne y queremos regresar. Queremos volver a Egipto. Aquí solamente estamos comiendo estas cosas extrañas. Ojo que Dios los estaba sustentando. Al rechazar el alimento divino, estaban rechazando a Dios mismo. Y el pueblo lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. Estas lágrimas eran también esas lágrimas de manipulación. Estas eran las lágrimas de personas perversas. Sí. ¿Qué tipo de lágrimas reciben consolación? ¿Reciben consolación las lágrimas como las lágrimas de la mujer de Sansón? No. ¿Qué tipo de lágrimas reciben consolación? Hay un tipo de lágrimas que se puede llamar diabólico y lleno de maldad. Y no reciben consuelo. Por supuesto que no. Mas el texto dice, bienaventurados los que lloran. Felices los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Ahora, ¿quiénes son estos que lloran? ¿Por qué lloran? ¿Qué tipo de lloro es? Y aquí viene la respuesta. ¿Sabes quiénes son consolados? ¿Sabes quiénes son felices? Aquellos que se miran a sí mismos, tienen una visión allí introspectiva, miran a su corazón y encuentran tanta maldad, tanto egoísmo, encuentran tanto orgullo. Y están descontentos por su propia naturaleza, por sus flaquezas, por sus debilidades, porque siempre caen el pecado, luchan y dicen, yo no puedo vencer. Y empiezan a llorar porque ellos no están felices, no están conformes con lo que son. Esos son las personas, o esas son las personas que reciben consuelo. Son las lágrimas de personas que ven su pecaminosidad, que ven su pecado, ven su bancarrote espiritual. Ven que quieren amar a Dios, pero no pueden. Están atrapados en un vicio y no pueden salir. Ven que no pueden salvarse a sí mismos. Lamentan por sus pecados. Entonces empiezan a llorar de impotencia. Y esas lágrimas, ¿sabes a dónde los lleva? A Jesús. Jesús, yo no puedo cambiar. Esta es mi condición espiritual. Esta es mi situación. Ayúdame, por favor. Entonces Jesús dice, bienaventurado. Eres feliz. ¿Sabes por qué? Porque desde ese momento que tú lloras por tu situación pecaminosa, no solo recibes consuelo, sino también recibes la ayuda del Espíritu Santo para terminar la obra que comenzó en ti. ¿Sabes quién recibió consuelo? David. ¿Te acuerdas de David cuando cometió un pecado contra Dios? Escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. ¿Sabes qué estaba diciendo? Señor, esta es mi vida. Está podrida. Está destruida. Estoy destrozado. Él no se estaba lamentando por otra situación, por alguna circunstancia. Él estaba reconociendo su falta. Y su falta los llevó a llorar. Y sus lágrimas los llevaron ¿a dónde? A Dios, querido. Cuando tú tengas ganas de llorar, llora. Pero llora en el lugar correcto. No llores allí publicando tu desgracia, tu miseria en una red social. No. No llores allí contando a todo el mundo. Está bien tener un amigo para compartir la tristeza. Es bueno tener un amigo que ore por ti, que te abrace, que te anime. Pero no es que las lágrimas son para expresarlas para todo el mundo. Si tienes un motivo para llorar, llora a los pies de Jesús. Y recibirás consuelo. Recibirás fortaleza. Recibirás ánimo. Bienaventurados aquellos que lloran. No son cualquier tipo de lágrimas. No. Son aquellos que sienten tanto dolor en su corazón. Por haber ofendido a Dios. O por no poder cambiar. Entonces Dios ve en su lucha. Dios ve sus lágrimas. Y ahí está para abrazarlos. Y les da paz en el corazón. Les da felicidad. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Y en este momento yo quiero hablar para ti que estás viendo este programa. Y encontré aquí muchos saludos de personas que nos envían de Italia, de Roma, de Europa, Estados Unidos. Personas que están conectadas no solamente en Sudamérica sino en todo el mundo. Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo. No sé el problema económico que estás pasando. No sé la crisis familiar que tienes. Probablemente en este momento estás llorando porque hay tanta violencia en tu casa. Probablemente estés llorando porque estás desempleado. No tienes dinero. Ahora pronto inician nuevamente las clases para tus hijos. Y tú ni siquiera tienes para la matrícula. Estás frustrado. Estás desesperado. No sabes qué hacer. Estoy hablando para ti que en este momento estás llorando por una decepción amorosa. Son lágrimas circunstanciales. Dios también puede consolarte. Estás llorando porque perdiste un ser querido hace algún tiempo y hasta hoy no puedes superar la ausencia. Ese proceso de duelo que te dijeron que duraría poco. Sientes que cada vez más se empeora para ti. Dios también puede darte consuelo. Estoy hablando para aquellos que tienen lágrimas por consecuencias. Sí. Probablemente estás llorando porque ya tus padres te advirtieron y te dijeron no vale la pena. No inicies eso. Y tú iniciaste por capricho y ahora te sientes abandonado, abandonada y estás llorando. Dios también puede animarte. Dios también puede secar tus lágrimas. Pero si hoy estás llorando porque ves tu situación pecaminosa. Ves que no puedes cambiar. Y si hoy lloras y le dices a Jesús ayúdame. Hoy tus lágrimas serán secadas. Y hoy recibirás la consolación de Dios. ¿Sabes cuál es la mayor promesa de la Biblia? Es que un día nuestras lágrimas serán secadas para siempre. Apocalipsis 21.4 dice. No habrá más motivos para llorar cuando Cristo regrese. Mientras estemos en este mundo vamos a llorar. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Es que si lloramos en el lugar correcto que es a los pies de Cristo. Siempre tendrás consuelo. Yo te pregunto. ¿Quieres ser abrazado por Jesús? Dime que quieres ser abrazado por Jesús. Levanta tu mano. Si estás en una red social allí ponme un corazón. Yo quiero ser abrazado por Jesús. Y yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti. No importa la situación. No importa la lágrima. No importa la circunstancia. No importa el momento que estás pasando. Hoy puedes recibir consuelo. Podemos orar juntos. Querido Dios. Solo tú puedes conocer el corazón quebrado. Solo tú puedes ver las lágrimas que fueron derramadas en silencio. Solo tú puedes ver aquellas lágrimas a escondidas que nadie más sabe. Si no solo tú y esa persona que estás sufriendo. Hoy pedimos consuelo. Hoy pedimos fortaleza. Hoy pedimos que podamos recibir la consolación prometida en tu palabra. Pero hoy vemos que también el consuelo viene cuando lloramos por nuestra pecaminosidad. Por andar lejos de ti. Por aquellas cosas que recibimos como consecuencias. Por habernos separado de Jesús. Hoy volvemos a ti. Volvemos a tus brazos. Para recibir de tus promesas. El consuelo. Esa consolación que hace que podamos sonreír una vez más. Que hace que podamos ser felices. Coloca paz en nuestro corazón y seca nuestras lágrimas. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. 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 Dios siempre comprende tus lágrimas. Dios no hay lágrimas que tú hayas derramado algún día en tu vida. Que Dios no sepa. Que Dios no entienda. Que Dios no comprenda. Y Dios está a tu lado. Probablemente hay personas que están llorando en este momento por alguna pérdida, por dolor, por situaciones. Dios está a tu lado y hoy quiere darte fortaleza. Hoy quiere consolarte. Y Dios creó las lágrimas, María Belén, porque de alguna manera limpian las lágrimas también las heridas del corazón. A través de las lágrimas expresamos no solamente nuestras emociones, sino que también nos ayudan a superar ciertas situaciones. ¿Qué pasaría el ser humano si no lloraría? Yo siempre digo a la persona, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a llorar y vamos a llorar bien. Porque un día no vamos a llorar más cuando lleguemos al cielo. Sin embargo, Dios ha prometido que en nuestras lágrimas Él estará a nuestro lado. Y no hay nada más hermoso que saber que tienes consuelo. Y ese consuelo viene por el abrazo maravilloso de Dios a través de sus promesas. ¿Listos para compartir en este momento pedidos de oración que llegan a nuestro programa? Personas están escribiendo también aquí en el Facebook, ya que hoy estamos en una transmisión en vivo también por el Facebook oficial de Radio Nuevo Tiempo. Hay personas, aquí quiero saludar a Rebeca Rosa Barrera, que escribió, a Neudi Ramírez, a Marleni Ortega, a Lidia Luz. Qué lindo aquí escriben, dice bendiciones del cielo, qué bonito el programa. Oren por favor por mi familia. Gracias por compartir el mensaje. Gracias por escribir. Continúe aquí dejando su pedido de oración. Hay muchos otros. Mientras vamos a dar lectura también a los mensajes que vienen a través del WhatsApp. Silvia nos escribe desde Uruguay. Ella dice buenos días a familia querida. Qué bueno es prender la radio y saber que hay una familia del otro lado que siempre nos están alcanzando con su amor. Solo Dios lo puede lograr de unirnos. Agradezco mucho todos los días por haber sido alcanzada por Dios, por poner a ustedes, con los que día a día aprendo mucho de su grande amor. Un abrazo desde Uruguay. Les quiero mucho, Silvia. Qué lindo, Silvia. Un grande abrazo también para ti. Que Dios te bendiga. Qué lindo es saber que cada día hay personas que esperan este programa y que juntos aprendemos. Aquí nuestro maestro, nuestro libro de texto, nuestro libro de estudio es la Biblia. Y juntos aprendemos. Ustedes, nosotros también aquí. Y es el Espíritu Santo quien nos guía esa verdad. Un grande abrazo, Silvia. Gracias por escribir. Estaremos orando. Cristina también nos escribe desde Uruguay. Buen día, Pastor Belén. Gracias por estar a la distancia. Gran verdad, Pastor. El año pasado leía la Biblia en un mar de lágrimas. Dieron tantas cosas juntas que me ahogaba. La falta de trabajo, la enfermedad, las deudas, que todavía no se han podido pagar. Pero pasó algo. Empecé a poner todo en las manos del Señor y empecé a tener paz. Qué maravilla. Ahí está de manera práctica lo que Jesús prometió en Mateo 5. ¿Verdad? Bienaventurados los que lloran. Porque finalmente tú tienes paz, tienes consuelo. ¿Cómo es que sentimos el abrazo de Jesús en medio de nuestras lágrimas? Es a través de la paz que Él pone en nuestro corazón. ¿Y cómo llega esa paz a nuestro corazón? Cuando nosotros abrimos la Biblia y encontramos que las promesas de Dios son reales. Que Dios te bendiga. Estaremos orando siempre por ti. Buen día, Pastor Joel, María Belén. Gracias por sus oraciones diarias. Dios les bendiga. Y ahora pido en oración que me ayude a seguir orando por mi pareja, mis hijos. Dios, tengo una gran batalla en mi hogar. Me levanto temprano a cantar, a hacer mi estudio. Y mi pareja pone música secular a todo volumen. Ayúdenme con sus oraciones, por favor, desde Lima, Perú, para poder salir de esta situación. Querida, todos tenemos una cruz que cargar en la vida. Bueno, hoy tienes que continuar siendo fiel. A pesar de todos tenemos una lucha cotidiana. Dios está contigo. Dios te da fuerza. Y sabes cómo ganar esa lucha. De rodillas delante de Dios todos los días. Y orando por esa persona. Correcto. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda impresionar. Dios tiene mil y un maneras de poder hacer que el ser humano pueda reconocer a Dios como su Creador. Estaremos orando. Desde Perú nos escribe allí Mari Kulki y su esposo Jesús. Nos están pidiendo oración por ambos. Tenemos problemas económicos, los cuales están afectando nuestra relación. Son de Chiclayo, Perú. Y vamos a estar orando, vamos a colocar esos problemas económicos en las manos de Dios. Correcto. Vamos a tocar aquí algunos temas también que tienen que ver con finanza. María Belén, que es tan importante. Los pedidos de oración siempre son por familia, por finanzas, por salud. Yo creo que Dios nos da sabiduría para poder administrar los recursos que Él nos da como bendición. Entonces, vamos a pedir siempre sabiduría a Dios para que los recursos que llegan a nuestras manos, recursos económicos, puedan ser administrados sabiamente. Hay cosas que podemos evitar. Hay situaciones que son inesperadas, que escapan de nuestra mano. Pero muchas veces nosotros estamos allí en una crisis económica porque nosotros no estamos administrando bien aquellos bienes que recibimos de Dios. Entonces, siempre debemos pedir sabiduría todos los días, Señor, ayúdame a administrar bien todas las bendiciones. Ayúdame a administrar bien el tiempo, ayúdame a administrar bien el dinero, ayúdame a administrar bien los recursos, todo lo que recibo. Para eso necesitamos sabiduría y estaremos orando por ello. Hola, buen día. Les cuento, he llorado tanto porque estoy con muchas adeudas. Pero desde que conocí a Dios he aprendido que dejamos en manos de mi Señor puedo sonreír más ahora. Soy Vanessa de Argentina, ciudad de Reconquista. Qué lindo, Vanessa. Cuando uno coloca sus tristezas, sus problemas, sus deudas, sus crisis en las manos de Dios, siempre Dios nos da paz. Entonces, qué lindo es poder encontrar esos testimonios. Yo quiero mandar un saludo, María Belén, tengo muchos, muchos pedidos. Cristian Silveira, dice Pastor Joel y mi gran amiga María Belén, les mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga, Cristian. Gladys Sánchez, dice gracias por esas hermosas palabras. Estoy leyendo solo algunas palabras de cada mensaje. Mirnita Alvarado, dice qué lindo programa, quiero que oren por mí. Yelstin Ruth Guamán, un saludo para ti, dice buen día, Pastor, gracias por el hermoso tema. Willy Ruiz Uriarte, dice bendiciones, saludos desde Suecia, María Belén. Qué lindo, Europa presente. Qué lindo desde Suecia, aquí en Europa siempre presente. Carmen Morales está pidiendo que oremos por Mateito, que vuelva a los pies de Jesús. Duny Araceli dice buen día, Pastor, deseo que oren por mis hijos. Dios, Mau Geliro, también agradece a Dios por las bendiciones. César Rojas, Susana Zarango y una infinidad de mensajes. Janet Fiorella, Gianni Crisol, Gisela Mori, Abel Anco, Alexita y bueno, tantos otros pedidos de oración. Nosotros vamos a estar orando por cada uno de ellos. Mientras tanto, continuamos aquí con WhatsApp. Hola, Pastor Joel, María Belén, hermoso el tema de hoy. Muchas gracias por traer un tema que mi corazón necesitaba. Pido oración por mi matrimonio, por mi esposo, su corazón endurecido que tanto daño me hace. Gracias y bendiciones para sus hogares. Soy Marina de Misiones Argentina. Que Dios te bendiga, Marina. Nosotros estaremos orando, colocando ese pedido en las manos de Dios. Un grande abrazo, que tengas un lindo día. Nos escriben también desde Santa Cruz, Bolivia. Es Freddy Mamani. Él dice, buenos días, Pastor Joel Beléncita. Siempre les escucho y pido que oren por mi hija Neisa y sus compañeros de Colportaje. Qué lindo. Y vamos a orar por aquellos grupos de personas, de jóvenes, de adultos que dedican sus vacaciones, dedican su tiempo para poder dedicarse a esta hora tan linda. Este es un ministerio tan lindo para aquellos que no entienden este término Colportaje. Son jóvenes que están en busca de un sueño, pero no solamente de una realización personal, sino también están buscando personas para que a través de la lectura de libros buenos que tienen que ver con familia, tienen que ver con finanzas, con bienestar, con salud, ellos puedan alcanzar un mensaje de esperanza a tantas personas. Si hay un joven que toca la puerta de su casa y se identifica y le presenta un libro a todo color, hermoso, que tiene que ver con familia, tiene que ver con salud, tiene que ver con Dios, recíbalo también, sabe, está preocupado también por su bienestar. Entonces, un abrazo a todos nuestros amigos que están haciendo esta linda labor. Pastor, lo que le voy a leer seguro le va a gustar. Si eres pobre de espíritu y tu necesidad reconoces, depende de Cristo y hallarás soluciones. Lágrimas en miles se caerán por tu actuar sin pensar, por circunstancias imposibles de evitar e incontables por algo alcanzar. Todas tus lágrimas consuela el Señor y las hace seca con amor, si a Él acudes tú. Si bienaventurado quieres ser, mírate a sí mismo, reconoce tu fragilidad y Dios te consolará. Si la felicidad buscas, abrázate a los pies del Señor, llora buscándolo y Él secará tu clamor. Buen día, Velo y Pastor, linda la palabra, les quiero mucho. ¿Quién es Pastor? Karina. Muy bien. Qué maravilla. Dios te bendiga, Karina. Una vez más quedo sorprendido con ese don especial que Dios te ha dado. Yo quiero tener también ese don, María Belén. Qué manera de poder ubicar cada palabra y que pueda resumir un mensaje, que pueda dar un tema a través de versos y un poema. Qué lindo. Escuchó el tema de ayer, se ve también. Pobre ser espíritu. Sí, sí, sí. Ella me envía casi todos los días allí un poema después del mensaje y yo quedo sorprendido. Yo estoy tratando de recopilar todo eso y de poder publicarlo allí en la página oficial de Hablar con Dios, que realmente es extraordinario. Dios te bendiga, Karina. Gracias por enviar ese mensaje. Buenos días, Radio Nuevo Tiempo. Un lindo mensaje que nos anima a seguir adelante a los pies de Jesús. Oren por favor por mí. Hubo tantas lágrimas en mi vida, problemas que yo misma causé y que la culpa solamente fue mía. No puedo dejar de sentirme culpable. Pues ahora con Jesús estoy saliendo adelante, poco a poco, dice Lourdes, que nos escribe desde Bolivia. Dios te bendiga, Lourdes. Y vas a salir adelante. Ten fe, ten optimismo, ten actitud. Dios está contigo. Quiero mandar saludos aquí. Está escribiendo Abel Anco. Está pidiendo por su relación. Alexita, Isabel Magdalena, Dulce Vento, dice Adriana Casulo, Cecibel de Rodríguez, Giselle Moreno, Beruz Socade González, Helen Hane, Yadir Alexandra, Teresa Pertus, Lidia Farfán, Ginette Arias, María Inés Gallardo, Lander Evangelista, Lidia Calderón, Marco Arredondo, Esperanza García, Efraín Pedro, Luján, Doris Mena, Jeff Luis, Abelanco, Shelly Reli, Irving Martínez, Javier Armando, Gilsa Tálvarez, Araceli Domínguez, Alfredo Mamani, Alci Flori, Marta Romero, Pao Leo, Marco Arredondo, Maglenis Maldonado, Vreimen Puerta, Willy Ruiz, Eduard González, Julián Luciano, Maricé, Dovier Cernán, María Inés y ASD, dice Tacunga. ¡Qué lindo! Aquí está saludándonos Doritza, Durán, Beatriz, Julia, Ruth, Miriam Mostacero, Angélica Avilés, Yasmín, tantas personas que están allí conectadas. Diana Carrión también en este momento está saludando y está enviando aquí un saludo y un pedido de oración. María Belén, escuchamos una música que tiene que ver con esa fortaleza, cómo Dios seca nuestras lágrimas mientras siga escribiendo aquí. Y nosotros ya regresamos aquí en Alar con Dios. Es Dios quien te acompaña. Esa luz brilla en un corazón oscuro y de pronto todo cambia cuando Jesús seca las lágrimas, cuando Jesús da consuelo. No existe mejor promesa que esa. Bienaventurados los que lloran. Hoy serás consolado por Dios. Continuamos aquí María Belén en el programa y tenemos algunos mensajes más. Sí, claro que sí, Pastor. Por aquí nos saludan diciendo hola, queridos Pastor Joel, María Belén. Que tengan un hermoso día colmado de bendiciones. Hoy quiero insistir en mi petición y sus grandes disposiciones para que oren por mi relación con mi esposa Yuri. Para que nuestro amor salga y retorne fortalecido después de estos tiempos de tribulaciones e incomprensiones. Les agradezco de antemano su intermediación y apoyo en oración ante nuestro Dios. Un abrazo de agradecimiento a ambos desde Coquimbo, Chile. Nos escribe Hugo Faro. Que Dios te bendiga, Hugo. Vamos a colocar eso en las manos de Dios. Y vamos a hacer la parte humana, la parte que corresponde, decir tu parte, que es buscar, que es hacer que esto pueda suceder. Da el primer paso que Dios ya abrí el mar para ti. Que Dios te bendiga. Vamos a escuchar un audio que nos llega desde Ecuador. Hola, Pastor Joel. Yo soy Alexa de Ecuador. Les pido que oren por mí y mi familia. Y muchos saludos. Chao. Muy linda, Pastor. Alexa, ¿verdad? ¡Qué ternura, Alexa! Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Que Dios te bendiga. Cuánto me gusta escuchar aquellas voces infantiles, Belén. Son hermosos. Sobre todo de niñitos y niñitas que piden oración por sus padres. Yo siempre digo, son los padres quienes deben orar por los hijos, ¿verdad? Siempre. Pero hay hijos que piden por sus papitos y eso me llena de tanto amor, ternura. Como quisiera tenerlos allí al frente. Darles un abrazo gigante y decir que Dios escucha siempre su oración. Un abrazo para Alexa y también para la familia, porque detrás de Alexa hay una mamá y un papá que está allí haciendo que esto sea posible. Dios les bendiga y estaremos orando. Vamos a escuchar otro audio, esta vez desde Buenos Aires, Argentina. Hola Radio Nuevo Tiempo, ¿cómo están? Yo acá estoy bien. Espero que ustedes sigan ahí. Que los bendiga el Señor, que siga el programa. Está muy lindo. Porque yo siempre, ustedes son mi razón de vivir. Gracias por estar en la radio. Qué lindo. Saludos para María Belén y Pastor Joel. Siga adelante. Bendiciones de Dios que tengan. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Es muy hermosa, Pastor. ¿Tú sabes cuál es el nombre? No nos mencionó allí, ¿verdad? No nos mencionó el nombre. Querida, que Dios te bendiga. Cuánto nos alegra escuchar esos lindos mensajes. Un grande abrazo para ti. Gracias por permitir día a día ser parte de tu vida. No solamente acompañarte, sino ser la voz de la esperanza. Aquella voz que transmite siempre un mensaje de Dios para la vida. Estaremos orando. Pastor, me quedé pensando, ¿no? En qué lindo. Una voz muy pequeñita y una voz ya adulta mayor posiblemente. Un programa que matiza allí diferentes edades, ¿no? Y sí, es impresionante, María Belén. Yo cada vez quedo sorprendido y agradecido a Dios por la cantidad de personas que se unen a este programa. Y como tú decías, aquí no podemos definir una edad. Hay niños que escuchan mientras se llevan a la escuela. Están allí el papá o el taxista está allí con la radio. Y niños que escriben. Niños que envían sus audios. Hay jóvenes contando sus problemas, sus dificultades. Es decir, aquí la oración hace que pueda unir países, edades, culturas, situaciones. Cuánto poder tiene la oración solo en este programa para unirnos. No importa la edad. Ahora imagínate cuánto poder tiene Dios para responder cada oración. Y estamos muy felices y agradecidos a Dios. Agradecido a ti, por tu compañía, por la audiencia. Agradecido porque tú eres nuestra razón de ser como programa. Nosotros hablamos para ti ahora. Es Dios quien busca un medio para también hablar a tu corazón todos los días. Dios te bendiga. Un grande abrazo. Buen día, Pastor Joel, Belén. Pido que me ayuden en oración por mi salud, la de mi mamá. También mi hijito esta semana acabó mi contrato en mi trabajo. Y quiero encontrar un nuevo trabajo. Dios me lo dará porque confío en él. Soy Vane de Bolivia. Qué linda actitud, Pastor Joel. Dios me lo dará. Tú sabes que esa es la actitud correcta. Eso no solo es optimismo. Eso es fe, María Belén. Eso es fe. Dios me va a dar. Y sabes que hay un asunto muy importante que nosotros tenemos que conocer. Cuando nosotros pedimos con fe, es decir, teniendo la seguridad de que Dios nos da, eso es una oración respondida. Porque la duda muchas veces abre una pared para recibir las bendiciones de Dios. Es como un paraguas que tú te pones para que la lluvia no te moje. Entonces, quita la duda. Y si tú sabes de que tienes un Dios poderoso, un Dios grande, que Él te va a dar, no en tu momento, en el momento que Él quiere, porque es el mejor momento, entonces ya es una oración respondida. Mira, es importante que nosotros seamos agradecidos, incluso con Dios, el momento que estamos orando. Hay muchas personas que oran así. Señor, te pido trabajo y gracias porque ya lo diste. Ya me diste. Como si tú no tienes trabajo todavía. Pero Dios ya dio. Ahora, ¿en qué momento? El momento que Él disponga. Él sigue luchando, Él sigue tocando puertas, pero Él sabe que Dios ya le entregó. En cambio, hay otro tipo de personas que ahora sí. Señor, dame trabajo y se levanta y dice, ¿será que Dios me dará? La duda. Y la duda abre un paraguas inmenso que no permite que las bendiciones de Dios nos mojen. Qué belleza. Entonces, vamos a pedir siempre con fe. Gracias, Pastor Joel. Por aquí dice, muy buenos días, María Belén, Pastor Joel, para continuar agradeciendo a Dios sus continuas bendiciones para nuestra familia. Y por esto pido que oren para que nos siga acompañando y guiando nuestro camino. Desde Cajamarca es la familia Aliaga Silva. Dios bendiga a la familia. Saludo para Lupita Galeas, Lina, Isaura Saldaña, Ruth Guevara, Manuelito Guzmán, Salomén Choque, Yelsin Ruth, Margot, Aplet, Isaura, Mercedes, Macky, Lander, Juana, Joana, Sifuentes, Ronnie y tantas personas que están escribiendo. Soy nueva apostólica desde hace muchos años y agradezco poder deleitar mis oídos con sus palabras. Gracias. De todo corazón, Emilia. Dios te bendiga, Emilia. Un grande abrazo para ti. Gracias por estar allí siempre. Y en este momento, María Belén, ha llegado a ese momento tan especial donde juntos vamos a orar. Acompáñame. Cuando las manos se juntan para orar, el cielo se abre para escuchar. El momento más sublime ha comenzado. Querido Dios, gracias por un nuevo día que nos das. Y gracias porque todos los días nos sorprendes con cada detalle que nos presentas. Gracias por la fortaleza diaria que recibimos en tu palabra. Gracias por abrazarnos con tus promesas cada momento. Colocamos en tus manos un corazón herido, un corazón lleno de lágrimas, una vida en dificultades. Colocamos en tus manos los problemas. Colocamos en tus manos cada pedido de oración que hoy llegó a este programa. Personas que saben de que la oración tiene poder, que la oración tiene respuesta, que hay un Dios pendiente, que hay un Dios informado, que hay un Dios que está al lado de sus hijos para escuchar siempre sus súplicas. Confiando en esas promesas, colocamos cada pedido en tus manos para que sean respondidas de acuerdo a tu voluntad. Entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Radio Nuevo Tiempo presentó Hablar con Dios Una conversación sincera y franca con nuestro Padre y Creador. Hablar con Dios Una oración para que nuestro día sea diferente. Gracias por tu preferencia. Hablar con Dios Gracias.